Bueno, aquí estamos con el compañero Ministro de Interior, Justicia y Paz Mayor General Miguel Rodríguez Torres que ha estado pues activo en todo este proceso de la conferencia de paz estuvo esta semana en el estado Táchira semana pasada pues en el estado Táchira y mañana va para allá nosotros mañana instalamos la conferencia de paz en Anzuate un invitado a pues todos los sectores que se incorporen vamos a hablar y escucharnos y decirnos lo que tengamos que decirnos ojalá los sectores de la oposición puedan incorporarse queríamos compañero que nos contara pues que viste en Táchira Bueno, buenas noches a todos los que nos ven gracias por invitarme a tu programa en el Táchira la situación tiene una complejidad que hay que verla con mucha agudeza la cosa allá se complementan varios factores en el tema de la violencia en primer lugar el alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos militante de voluntad popular que tiene grupos violentos que él conduce y que tiene sectores de la ciudad totalmente colapsados con acciones de guarimbas y de barricadas y cosas de estas otro sector estudiantil que no obedece instrucciones de voluntad popular ni del alcalde de Ceballos que actúan por directrices de sus propias organizaciones estudiantiles y hay sectores inclusive estamos haciendo un estudio de que sector maneja cada quien hay un sector que lo maneja la delincuencia organizada no voy a decir los nombres porque en cada sector habrá que actuar de manera diferenciada pero hay una parte muy importante de ese sector donde están las guarimbas que lo que hay en cada barricada son delincuentes como los que se agarraron aquí en Altamira en la mañana que han declarado ya que cobran 5.000 bolívares por voluntad popular en este caso de voluntad popular cobran 5.000 bolívares semanales para mantenerse en la guarimba entonces en San Cristóbal se le suma eso que hay ciertamente razones para que la población tenga molestia y entonces quizás hasta inocentemente a veces apoyan a delincuentes que están en una barrica y le llevan agua, le llevan cosas mientras que hay otro sector también de la ciudadanía que está muy molesta porque no puede salir a trabajar porque no puede salir a estudiar ha habido enfrentamientos inclusive en algunos sectores del Táchira hubo un sector campesino por ejemplo en Palmira que bajó una gran cantidad de campesinos y abrieron pasos y hubo enfrentamiento, se fueron las manos grupos de los que estaban en la guarimba con grupos campesinos que bajaron y abrieron la guarimba y despejaron las vías y empezaron a bajar su producción agrícola entonces ya la situación hay que irla manejando con mucha con mucha racionalidad para irla resolviendo y ya percibimos que hay una gran mayoría de los táchirense que quiere ya acabar con esta situación y lo que denunció el gobernador Bielma hoy de grupos de motorizados que andan amedrentando a la gente si, ellos como que ha pasado con la conferencia de paz que ordenó el presidente allá ya está empezando a dar sus resultados pues entonces empieza a haber mucho más circulación en la ciudad ya hay escuelas funcionando ya empieza a ver que la ciudad empieza a activarse entonces los grupos más radicales y violentos empiezan a utilizar ese tipo de maniobra de mayor violencia, de máxima hoy quisieron saquear el Garzón que es un automercado muy grande allá de San Cristóbal esos son grupos delincuenciales de un sector que está cercano a él entonces empiezan a utilizar estos grupos para boicotear para sabotear la conferencia de la paz como pasó en Anzuategui hoy pues Anzuategui había estado muy tranquilo excepto algunas guarimbas ahí en en lechería en lechería entonces como se anunció que mañana se instala en Anzuategui la conferencia de paz entonces salieron grupos violentos en la Universidad de Santa María tiraron los pupitres a la calle echaron aceite causaron un accidente que casi hacen que se mataron a una señora embarazada que iba en una moto con su pareja y eso causó que indudablemente una masa de gente entrar a la Universidad molesta por esas acciones de los estudiantes y la policía tuvo que actuar en el marco de sus atribuciones todavía no sabemos si hubo exceso o no hubo exceso pero actuaron para tratar de disuadir ese enfrentamiento entre esas dos masas y eso lo hacen para qué para tratar de sabotear la conferencia de paz la conferencia de paz le da en el alma porque los viudos de la violencia correcto así es y ellos que es lo que pasa que el gobierno ha llamado a la conferencia a toda la sociedad toda la sociedad incluye gremios organizaciones sociales asociaciones de vecinos colegios incluye a los partidos lo que pasa es que estos partidos pareciera que ellos sienten que ellos son la sociedad entonces si ellos no están no se van a resolver los problemas bueno y la falta de liderazgo en eso en lo que es la oposición porque nadie manda ellos tienen un liderazgo ahorita ambiguo cuando les conviene y ven que la violencia va agarrando fuerza entonces bueno ellos se van moviendo según se van moviendo los índices de la violencia entonces un día si les gusta un día no les gusta un día lo rechazan al otro día lo apoyan entonces en ese bailoteo se la pasan y la sociedad les va a pasar por encima que fue lo que pasó en el Táchira se llamaron a los gremios full de empresarios y hay empresarios de todos los partidos ahí pero que les interesa producir les interesa trabajar y les interesa vivir pues y eso le va a pasar por encima a los partidos ellos si no asisten ellos son los que se están sepultando ante la visión ahora en Táchira quienes fueron y quienes no asistieron mira en Táchira fueron en el sector empresarial muchas empresas privadas los gremios empresariales si, si el gremio de transporte todos los rectores universitarios fueron con profesores alumnos de de oposición alumnos revolucionarios esa mesa fue bien interesante y fueron todos los rectores universitarios que militan en partidos políticos de la oposición allá fueron por ejemplo gremios de productores de de la asociación de ganaderos del Táchira que obviamente no son pro gobierno o sea fue mucha gente que no son militantes de la de la revolución y aportaron ideas discutieron debatieron se tomaron decisiones y participaron en todas esas mesas hay unas recomendaciones de esas de esas de esas conclusiones que se le hicieron al presidente y ya inclusive aprobó algunas cosas hay una cantidad de cosas ya aprobadas y hay otras que están para la discusión en los días subsiguientes se irán aprobando y se irán informando a los táchirense pero es interesante por ejemplo ver la última rueda de prensa un alcalde de oposición fue y se presentó allá ayer el alcalde de dueña no estuvo la primera vez no estuvo el primer día el primer día no estuvo pero ayer se fue para allá molesto porque bueno porque él dice que hay alcaldes haciendo alusión a algunos de los alcaldes de oposición que están utilizando toda esta situación por intereses personales y porque quieren construir una plataforma pensando en ser los próximos gobernadores lo dice un alcalde de oposición no lo dijo Rodríguez Torres no lo dijo Bielma Mora y lo dio con mucha fuerza y lo señaló con nombre y apellido y le dijo al alcalde póngase los pantalones que asuma su responsabilidad y él fue allá él no fue a ser complaciente con el gobierno discutimos cosas importantes de lo que está sucediendo en la frontera todos esos temas los hablamos y le dimos apoyo al pueblo de Ureña que fue lo que vino él a buscar porque el pueblo de Ureña para pasar hasta allá al principio había muchas dificultades entonces falta agua falta combustible falta comida todo eso le estamos empezando a tomar acciones y medidas para que le llegue al pueblo de Ureña y él está dispuesto inclusive a ayudar a combatir el tráfico de gasolina y nos dio una idea bien interesante que ya la estamos aplicando de gasolina y alimentos que salen por allí hay una idea que él trajo la estamos implementando y creo que van a ser bien efectivas y nosotros las asumimos porque bueno viene de una persona que vive ahí que hace vida ahí y nos pareció que fue una idea bien racional y nos va a poder ayudar a reducir el consumo de combustible y que tenga mejor calidad de vida los que viven en Ureña que tienen que hacer esas colas tan largas para poner combustible y quedaron por fuera ¿quiénes no fueron allí? los alcaldes de oposición al principio el primer día vimos a dos pero no participaron pasaron y se retiraron y los partidos como tal representados por su jefe de partido no asistieron sin embargo yo me reuní con algunos actores de oposición del Táchira en reuniones privadas y hay una voluntad de muchos de ellos en empezar a ayudar y a presionar para ir desmontando todo esto hay estudiantes universitarios que ya se han comunicado conmigo allá que están bueno también tratando de ayudar a ver cómo resuelven el tema de la violencia porque se están dando cuenta que muchas de las guarimas la han asumido la delincuencia entonces los índices de delincuencia en el Táchira y ellos tuvieron la oportunidad perdóname de expresar su opinión allí en la reunión todo pueden decir todo lo que quieran y todos los que han hablado lo han hecho con sumo respeto un debate intenso pero interesante pero bueno yo pienso que ya en los próximos días el Táchira va a ir volviendo a la normalidad se hicieron hoy dos mesas todavía faltaban dos mesas que hacer ya técnicas sobre el tema de insumos agrícolas que se hizo hoy en el día bajaron bastantes campesinos del Táchira y otra mesa creo que era referente a la parte de vialidad con equipos técnicos entonces se sigue intensamente trabajando para solucionar el problema del Táchira yo le decía a los táchirenses allá uno entiende que puede haber razones para molestarse pero no para matarse podemos estar molestos pero incendiando la ciudad no resolvemos nada y el presidente dio claras muestras de que era dialogar con la gente cuando se ganó el plebiscito de Capriles se ganó contundentemente el presidente estaba en una posición sólida de poder hace apenas tres meses tres meses bueno él ganó ese plebiscito que ellos llamaron un plebiscito lo ganó el presidente y se consolidó en el poder y aún así más de 11 puntos sí le sacó un millón casi 300 minutos y aún así él llama a los inmediatamente a los alcaldes de oposición los llamó al diálogo a trabajar le puso una bandera común trabajemos por la seguridad y se recorrió todo el país y ese estado fue el que más tiempo se le dedicó se diseñaron los planes de seguridad de patrullaje de cada una de las ciudades de Táchira y qué sucede que cuando yo iba ya terminando la gira un mes después le dieron una patada a la mesa y empezaron a incendiar el país empezando por el Táchira entonces la voluntad de diálogo ha existido quienes como siempre ha pasado y han roto el diálogo es la oposición bueno fíjate nos pasan información que intentaron quemar hace ratico la universidad bolivariana allá en Táchira y quemaron la emisora de la ULA de la ULA es tan molesto porque el rector de la ULA se reunió con nosotros participó en la mesa después hizo una rueda de prensa con el alcalde de Ureña y el gobernador del Táchira y eso a ellos les molesta bueno fíjate que una de las cosas que ellos nos han acusado a nosotros bueno es que el gobierno les va a quitar su negocio estos se lo están quemando el gobierno le va a quitar su autobús entonces lo queman el gobierno le va a quitar las casas entonces la destrozan es en la práctica es en la práctica lo que verdaderamente sienten estos sectores de la oposición un desprecio hacia el pueblo un desprecio a lo que sea contrario y distinto a ellos a los intereses de ellos tanto que defienden la propiedad privada y son ellos mismos que andran destrozando la propiedad privada y la colectiva así es aquí vemos en San Cristóbal en San Cristóbal arrancan los semáforos los árboles los cotes de luz pican los árboles completos las cercas completas ya las alcantarías ni siquiera es que las levantan las desaparecen y las llenan de escombros cuando llegue la lluvia no sé qué irán a ser los que habitan esa zona de San Cristóbal ¿quién puede estar de acuerdo con esa violencia? en verdad bueno, sí Leopoldo López y su gente porque ellos hicieron ese llamado María Machado Ledesma hoy los estudiantes sacaron un comunicado donde lo firman algunos y hacen algunas fijen posición se distancian en verdad de los hechos violentos dicen ellos que sus protestas serán pacíficas ojalá que sea así algunas convocatorias que ellos han hecho han terminado en hechos violentos por ejemplo las Mercedes no sé si recuerdan que al final terminó la convocatoria intentaron tomar la autopista no le vamos a permitir tomar la autopista se distancian de los hechos violentos y que cese la represión la libertad de expresión ay si hubieran sacado ese comunicado en los años 80 que si hubieran sacado los estudiantes universitarios ese comunicado en los años 70 no estuvieran durmiendo en su casa se lo hubieran llevado yo conversé con un estudiante ya en San Cristóbal y yo le decía mire si el gobierno quisiera con los medios que dispone en dos días no quede un aguarimbo en todo el país porque es la capacidad militar técnica para hacerlo pero ustedes tienen que darle gracias a Dios que este es un gobierno revolucionario y que es humanista 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 respeto los derechos humanos primero entendemos algunas molestias que pueda tener la ciudadanía y las entendemos que no compartimos la violencia y que trataremos siempre de que las cosas se resuelvan por la vía del diálogo pero en la cuarta república esa aguarimba no hubiesen permanecido 24 horas ahí y los responsables nos sacan muertos de ahí rapidito por ahí está lo que si la consiguen lo que lo que el gobierno de Estados Unidos las penas que impone el gobierno de Estados Unidos por hacer en Estados Unidos lo que ellos quieren que hagan los venezolanos aquí los guarimberos entonces conseguimos la proyección trancar la vida las penas que le imponen a la gente ahora a vida cuenta que hay sectores en la oposición que no han querido participar uno que ya tiene tiempo en esto que dejó al pendejo por allá en su pueblo hace tiempo es lo que es un saboteo te amo el pendejo aquí en Caracas lo que es un saboteo un saboteo a las conferencias de paz ahora así a mediano a corto plazo a largo plazo tiene verdaderamente lo que tú has sentido que has andado en esta conferencia yo voy mañana a instalar en Anzuategui aprendiendo pues un poco de lo que se hizo en en el estado Táchira lo que hizo el presidente aquí en cumpliendo las instrucciones pues del compañero presidente lo que hizo el presidente aquí en Caracas las reuniones que se hicieron nosotros y llevar esto al estado de Anzuategui ahora ¿hay alguna expectativa verdadera de que esto va a contribuir a la paz? más allá del saboteo de los sectores de la oposición que no han querido ir porque digan lo que digan es un saboteo sí yo creo que sí yo creo que sí porque la movilización que se ha hecho en torno a las mesas de diálogo es muy grande y la participación ha sido muy activa y tú sigues convocando y siguen asistiendo todos los sectores entonces yo creo que es lo que va a ocurrir ahí la sociedad va a borrar de la faz de la tierra la participación de los partidos porque ellos les van a pasar por encima a los partidos ellos no van a esperar que vengan los partidos a resolverle su problema la sociedad los va a resolver con el gobierno en discusiones en debate y a la final esto va a ir desmontando porque la misma sociedad va a reaccionar contra esa violencia y ya lo hemos visto que ha pasado y ha sido efectivo porque es la misma sociedad muchas veces en conversaciones que le dicen mire quítame esto de aquí no me la voy a calamar bajan 30 personas aquí están la cosa y la gente se va a tranquilizar eso va a ir ocurriendo y a la final creo que van a quedar algunos focos muy radicalizados que bueno ahí tendremos que actuar con la fuerza que nos da a nosotros la ley y la constitución y terminar de disolver eso y que la cosa uno recuerda que el comandante Chávez aquel 13 de abril el 14 pues en la madrugada sacó su su crucifijo y anunció pues llamado al diálogo nacional ese llamado al diálogo vino aquí en aquel momento vino la OEA vino vino el presidente Carter un grupo venezolano mientras eso ocurría ellos tenían Plaza Altamira y prepararon el sabotaje petrolero el paro petrolero el paro contra el país aquel paro empresarial lo que ellos el paro cínico de ellos lo prepararon y era lo que ellos estaban tratando era de tener una una cara legal que era la mesa de diálogo ahorita ni siquiera eso lo han lo han aceptado había cuenta primero que difícilmente van a encontrar militares como para llevárselo para Altamira difícilmente aquí vayan a encontrar en PDVSA quienes vayan a parar en PDVSA la situación para ellos es otra es otra con más razón deberían estar sentados pero uno no los entiende y asume que tendrán sus razones sus razones de orden de que hay un jefe que les está diciendo no vayan a esa conferencia de paz porque si vas pierdes y si no vas también porque porque es la verdad es la verdad y me imagino que ellos ellos estarán en esa en esa dicotomía si asisten o no asisten a las a las conferencias de de paz ahora hay sectores que en el 2002 participaron activamente en el golpe de estado y sin embargo ahora están en otra actitud y hay que reconocerlo porque yo lo debo reconocer la conferencia episcopal la conferencia episcopal más allá de las de las actitudes que tuvieron en el 2002 ahora se han sentado con otra actitud distinta y debo reconocerlo reconociendo también que estuvieron en el 2002 eso a nosotros dice ah bueno pareciera sectores empresariales que dicen bueno FEDECAMARA puede estar metido en su rollo pero yo no me voy a meter eso nos tiene que dar a nosotros algún nivel de de expectativa de pensar que si vamos a llegar a resultados en el corte y mediano plazo y ojalá que esto nos permita ser las bases bueno para un gran diálogo nacional en todos los sectores si yo creo que que siempre el diálogo va a tener como enemigo a los extremos yo le escribí un mensaje al presidente el día cuando él lanzó la conferencia de paz y lo felicitaba por la decisión porque de verdad que la paz para que sea estructural se tiene que conseguir por esa vía no por la vía de la violencia no por la vía del diálogo y yo le decía que había que tener mucha paciencia y mucha templanza porque la construcción de la paz por la vía del diálogo va a tener siempre desde los extremos disparándole misiles de todos los extremos y ahí entonces hay que mantener la fuerza moral que debe tener que tiene nuestro presidente para llegar al final por la vía de la paz yo sí del diálogo yo estoy confiado y seguro que eso lo vamos a alcanzar ahora allá en Táchira Ruiz Torres la primera signo de violencia fueron unos estudiantes en la casa del gobernador todavía no sabemos cuál fue la causa bueno no había causas aparentes la causa era Nicolás vete ya Maduro vete ya en este momento persiste esa situación que son los estudiantes hoy elementos desligados del 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 movimiento estudiantil ligados directamente a grupos de paramilitares colombianos metidos en la protesta puede inferirse eso nosotros inferimos que hay sectores paramilitares colombianos que han ayudado en el entrenamiento y la preparación de la protesta de un sector que pudiese ser el sector ligado a voluntad popular y hay otro sector que son delincuentes que les pagan para eso hay barricadas en San Cristóbal donde que para la gente pase así sea a pie tiene que pagar los tipos están encapuchados y están armados si tú para pasar tienen que pagarle 300 bolívares y llegas a la otra y tiene que pagar 300 más entonces la gente no sale porque dice tengo que pagar 600 bolívares para recorrer 10 cuadras y para regresar es lo mismo tienen que volver a pagar y hay otra donde entonces te abren para que pase el vehículo y tienes que pagar más entonces ahí ya hay una especie de anarquía que ya el alcalde que empezó con todo ese relajo no tiene el control de esos sectores los mismos estudiantes están preocupados porque eso se les revierte contra su seguridad y tampoco tienen control de todos los sectores entonces ahí hay una situación ya compleja que deben asumir el alcalde no ha hecho absolutamente nada por desmontar nada no al contrario el alcalde ha promovido la guarimba y yo quería reforzar algo de lo que tú decías allá sobre la participación de los alcaldes en el orden público porque ellos se excusan con el tema de que no tienen los equipos necesarios ni el adiestramiento ni la competencia pero es que el orden público no se puede ver solamente como una medida represiva cuando ya hay un desorden en la vía pública hay acciones que son preventivas y nosotros tenemos suficiente evidencia de policía que están parados en una esquina llega un tipo en una camioneta empieza a bajar escombros empieza a bajar pedazos de metal empieza a armar su barricada y el policía lo mira y no hace absolutamente nada eso es complicidad porque ese ciudadano está cometiendo un delito en flagrancia frente al policía él está obstaculizando y está violándole el derecho si va al SEBIN a detener o cualquier organismo del estado le caen al tiro al SEBIN y después vienen las excusas y entonces ahí ya tenemos la primera complicidad por parte de los alcaldes en el sector donde siempre ocurre eso y después viene la otra parte ¿por qué no se meten en el sótano de la plaza Altamira limpian y recogen todas las cosas de apoyo que tienen logísticos ahí los guarimberos ¿por qué no limpian la avenida y la arreglan y la acomodan en las noches no recogen la basura no deja la basura para que hagan guarimberos por cierto como aquí tiene su centro de operaciones los seguidores del Poceta Reinaldo la próxima es que nadie se bañe o sea si la gente no se baña eso es lo que está escribiendo ahora todo lo que él soñó que si la gente no se baña Nicolás se va porque ahorita está que no bote la basura que no recoja la basura que sea el principal asesor de Leopoldo López que sea bien loco hay que ser bien loco para la gente dejarse llevar por este señor no te bañes que Nicolás se va cinco días sin bañarte Nicolás se va que se bañe la mujer los hijos se baja de esa casa sola se le bañe el marido para que no se bañe claro claro pero ese es el Poceta el Poceta Reinaldo es el asesor de ellos no no es que yo tengo yo tengo evidencia de que es el principal asesor de Leopoldo López fin de mundo vale de verdad uno escucha y uno los escucha no el Poceta dijo que el 5 de marzo se va a Nicolás en cinco días no no salgas y ahora dijo que no botaran la basura guarda tu basura la basura en tu casa Rolo es loco y más loco el que cree en esas estupideces en esas estupideces pero es una guerra psicológica contra el pueblo Rodríguez Torres bestial o sea el pueblo está siendo sometido y ahí el pueblo el pueblo chavista tiene que tener conciencia no estén cayendo en cuajas de esas mentiras cada día esas 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 manifestaciones violentas son más violentas porque lo que queda es el residuo los los más violentos quedan allí ahora nosotros estamos tan claros de que el camino es el diálogo para la paz que a pesar de sentir eso que antes había 25 municipios ya lo que quedan como 6 municipios nosotros seguimos con el tema de las conferencias de paz instrucción del compañero Nicolás Maduro el presidente porque él cree en eso y nosotros lo creemos también y algunos no que va a estar adiósado en la conferencia de paz yo lo asumo mañana me voy y donde tenga que ir voy a ir y me reúno con quien sea ahora hay gente que definitivamente no cree en eso bueno o sea que la posición que nosotros tenemos tiene una habilidad para buscar los caminos verdes y para buscar los atajos inmensas por eso es que es difícil a veces confiar cuando ellos dicen algo desde el 99 hasta ahorita siempre hemos visto la posición por lo que no hay palabra no tienen palabra siempre andan buscando un atajo y en lo que ve un atajo pues está todo muy tranquilo y ven que se les abre un atajo y por ahí se van de una vez eso la experiencia lo señala muy claro ahí está Dactari ahí está la plaza Altamira ahí está el paro petrolero ahí están las guarimbas del año 2004 intentos de matar a Chávez cualquier atajo que ellos ven ahora surgirá después de esto lo que dijo el comandante Chávez aquel 7 de octubre cuando fue reelecto presidente de la república que el presidente pidió una verdadera oposición para Venezuela yo creo que debe surgir de esas bases juveniles que uno ve que hay unas bases muy racionales ahí en los estudiantes ahí pueden surgir nuevos líderes que vayan reemplazando esta cantidad de señores que lo que han hecho es daño a este país yo creo que pero eso es bien bueno porque dentro del chavismo también hay jóvenes muy buenos muchachos que están formándose políticamente pudiera tener Venezuela en un futuro este cuadro político bien formado bien formado ojalá el chavismo creo que los tiene ojalá que en el sector de la oposición no se dejen llevar por el aventurerismo ¿no? porque este comunicado de hoy de algún sector de los grupos estudiantiles yo lo veo muy bueno a eso se lo van a comer mañana cuando ese comunicado salga a la calle los violentos se lo van a comer y lo van a tirar contra el suelo porque ellos se alejan pues dicen públicamente por primer grupo que en verdad dice estamos en contra de la violencia ojalá que eso sea verdad y que permite ese camino nosotros nos permite ese camino para el futuro de este país tener una posición verdadera y el liderazgo político yo no soy político yo lo que soy un soldado que he ido aprendiendo sobre la marcha sobre el tema político pero yo creo que el liderazgo político se construye cuando hay un proyecto que nos une y un discurso que motiva a seguir ese proyecto y hay una cara que se presenta ante el pueblo y le dice este es nuestro proyecto y se conecta con ese pueblo ahora el líder de la oposición hoy se llama Twitter esa es la cara del liderazgo y el poceta Reinaldo ese es el segundo comandante el poceta Reinaldo señor de la oposición no se bañen cinco días sin bañarse y Nicolás se va lo van a correr en sus casas ustedes si no se bañan uno dice quien es el líder de la oposición quien es el comandante de la oposición el comandante de Twitter el Twitter le dice mañana vamos a trancar toda la ciudad y alguno sale a echarle aceite a la autopista porque yo con eso colaboro con mi comandante de Twitter porque no hay un líder que tenga los pantalones y salga y diga frente al país yo si creo en la guarimba Chávez pues asumo la responsabilidad de lo que está pasando por ahora ellos no ellos quieren es ya ellos quieren es ya quieren todo de inmediato y nadie da la cara bueno Twitter pues Twitter comandante Twitter ahora que viene ahora San Cristóbal se instalan las mesas se instalan vienen las recomendaciones al presidente y luego que ocurre se engancha del estado de Táchira hay que la recomendación viene en crear una comisión de seguimiento donde haya gente de oposición y del gobierno haciendo seguimiento a los compromisos y a tareas pendientes que quedan porque hay equipos técnicos que tienen que hacer algunos viajes puntuales en algún sitio del estado a revisar situaciones puntuales debe que hacer un equipo que dirige el gobernador donde hay múltiples factores en una mesa ya permanente para seguir trabajando sobre los problemas porque nosotros vamos a llevar la situación a la normalidad que va a ser una paz coyuntural para que eso sea una paz estructural hay que trabajar sobre los problemas que han generado alguna molestia en la sociedad y entonces esas mesas permanentes con los gobernadores con el gobierno nacional tienen que ir tomando acciones para que entonces esas soluciones vayan dándole fuerza a la paz en cada uno de esos regios Bueno, en verdad eso es lo que este país quiere paz el gobierno bolivariano el gobierno revolucionario fieles al pensamiento del compañero comandante Hugo Chávez y a su legado y a sus enseñanzas de toda la vida queremos paz tú recuerdas cuando estábamos presos a veces nosotros muy jóvenes estábamos presos y se nos ocurría en cada lo que era y mi comandante se enteraba nada no podemos comentarlo yo tengo la carta donde nos regañaba permanente uno me dice hace poco me dice aquí tengo una carta firmada por ti hace como dos años me dice y pone teniente Diosdado Cabello con la cédula MBR 200 donde aquí me estás diciendo que no estás de acuerdo con ¿qué era? ¿te crees que era de de ponernos ¿cómo se llama? a derecho creo que era pues no a derecho sí ir a juicio ir a juicio ir a juicio que uno decía que no iba pero claro el visionario como siempre decía que nosotros tenemos que ir porque pudieran salir unos compañeros y uno no lo entendía pues uno no lo entendía creo que el último que fui a eso fui yo con Bielma por cierto era el último que fuimos a la a la juicia sí a ponernos a imponernos el auto de detención y él insistía que nosotros fuéssemos pues a la a imponernos el auto de detención porque eso permitía que algunos compañeros salieran en libertad bueno pero esa es enseñanza el compañero Chávez esa visión eso que esos videos que yo pasé hoy donde el presidente nos habla con caridad mira la media luna ahí están trabajando la derecha venezolana sus lacayos aquí con el gobierno norteamericano con ese tema te voy a dar un dato interesante una cosa que pude observar y que conversé con muchos tachirenses es que los tachirenses todos se sienten profundamente venezolanos nosotros lo sentimos y aman esta tierra o sea que si cualquier loco de la derecha extrema que por algún proyecto personal y por entregarse al imperio en sus ideas de cómo manejar la situación política de este país pretende aplicar eso de la media luna los mismos tachirenses lo van a friar en aceite allá en Tachira bueno nosotros nosotros creemos en verdad en que ese pueblo tachirense que está distribuido en toda Venezuela porque tú vas a cualquier lugar de Venezuela y consigues un compañero del estado Tachira con toda su carga de amabilidad de cordialidad uno ve estas cosas y dice eso no es el San Cristóbal eso no es el estado Tachira que nuestro país conoce por culpa de algunos señores que tienen solo solo la idea bueno de llegar al poder por la vía que sea por la vía que sea bueno nosotros Miguel te agradecemos tu presencia acá en en este en este programa y y a pedirle pues a todos que sigamos aportando ese granito ese granito por la paz si tienes algo nada yo cierro simplemente con lo que le he dicho siempre allá en el Tachira al terminar las mesas pueden haber razones para molestarnos pero habrá jamás una razón que justifique que nos matarnos todo lo podemos resolver hablando para eso somos seres humanos somos venezolanos todos bueno bueno un millón de gracias 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 no por cierto estamos perdiendo como se llama estamos perdiendo el desprestigio dijera alguien por ahí ya no lo sacan ahí no lo sacan aquí reconoce los pueblos y mire reconoce los por ese compañero Nicolás Elías Rafael Ramírez enemigos de la patria hambriadores del pueblo sembradores de odio prohibido olvidar esto es propaganda fascista propaganda fascista del fascismo y esto se pega en los carros creo vale una platica vale una platica para financiar la guarimba ¿cómo hacen esto? ¿quién paga esto? ¿sabrá algo de Sturibes? bueno buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches a Venezuela buenas noches hermanos gracias hermano fíjese por un limpio futuro con el martillo das un compañero que somos más que uno no 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 no